Hello mi gente, vengo con mis opiniones. Una opinión, una opinión, escándalo total, porque mi canal es, yo soy Tim Bichota, pero voy a dar opiniones y en defensa de Anuel en este caso, porque hay que ser, hay que mirar las cosas como son. Y no es que yo le tenga, como yo dije, no, yo no le tengo odio a nadie. Esto aquí, este canal, no solamente hablo de los artistas, cojo los artistas de ejemplo, para poder poner un poco de, de instruir a las personas de algún modo o otro, pero, pues tengo que hacerlo de esta manera. Por eso es que a veces me dicen, oh, pero yo te he visto dándole like a, si yo le doy like a lo que yo veo que está bien y a lo que veo que está mal, pues yo no le doy like y hago una opinión. Parece que hay una tiraera entre Anuel y Yailin, y el problema es que Anuel, como yo le dije a ustedes anteriormente, se dio cuenta de la clase de persona, y yo lo había pensado, yo dije, que él no sabe lo que es estar con una persona que, que lo que piensa es en apariencia. Aquí, mi gente sabe de lo que yo hablo, y la cultura, somos muy distintos. Y este, Anuel no está acostumbrado a eso, Anuel está acostumbrado a personas, eh, en Puerto Rico, nosotros somos bien, como te explico, son sencillos, tú ves una persona con un bling bling, con una, un cadenón, no le importa cómo se viste, pero tiene un cadenón, a lo mejor es hasta falso, nada más para que sepan que esa persona, pues está en el mundo de, de, de rap, o está en el mundo de, de, pues de la calle, qué sé yo qué, y se dan ese guille, pero como yo dije anteriormente, tú le pides un peso, y hacen así, y chequea el bolsillo como lo tienen, mira, fua, el bolsillo lo tienen así, mira, así, asá, te lo digo yo, estoy aquí, hablando de esto, y observando, y analizando, pero a la misma vez, estoy tratando de subir mi auto, tengo que subir mi sistema inmunológico, estoy hablando así como las locas, y estoy aquí, este, tratando de no comer, eh, tanto, y subir mi sistema inmunológico con TC, y unas cosas que yo hago, tengo que hacerlo, tengo, me tuve que parar de la cama, porque ha estado, olvídate, pero no importa, está todo el mundo, hay que saber bregar con la enfermedad, eh, y este es mi, mi, mi propósito también, eh, de traerle a ustedes, de que siempre traten de beber cosas, de beber vitaminas, de beber cosas que les suba el sistema inmunológico, porque están habiendo muchas enfermedades, y muchos virus, y, eh, a estas, estas enfermedades, estos virus, estas bacterias, no se curan, se quedan en el sistema, eh, deambulando, y haciendo de la suya, pero, anyway, seguimos con lo de Yailin, Yailin le tira un mensaje, le tira a él, y le dice, si me, si, si me necesitas, abrázame, si ves mi defecto, mejorame, quiere decir que ella tenía su defecto, como yo lo dije, yo nunca aquí he querido atacar a nadie, pero, es que de tú ver una persona, o, de tú ver lo que está haciendo la persona, ya tú sabes, yo vi, que Anuel aportaba demasiado, Anuel la ayudó con su, con su, eh, carrera, pero ella no estaba haciendo nada al respecto, ella se estaba inclinando, y se estaba, eh, how do you say that, en, en español, she was laying back, que estaba laying back, ella, ella se estaba, como, como, recostando, demasiado, de Anuel doble A, ella tenía que, tú sabes, este, aprovechar, el que ella estaba con Anuel, y tenía sonido, el sonido que tenía, que todo el mundo se lo estaba diciendo, se lo estaba diciendo pilero, se lo estaba diciendo, eh, eh, el cartel TV, todo el mundo se lo estaba diciendo, que ella aprovechara, el que ella estaba con Anuel, para que hiciera lo que ella tenía que hacer con su carrera, pero ella no estaba por nada de eso, ella estaba por, por recostarse de él, y, eh, y no hacer nada, como yo le dije a ustedes, yo nunca vi que ella le regaló nada, a, a Anuel doble A, tampoco, las personas se cansan, de que, como él dijo, porque él le tira para atrás, un mensaje a ella, ella dijo, si tengo un defecto, mejorame, y si no me deja sola, acompáñame, eh, no me deje sola, acompáñame, pero a veces, es difícil, una persona, que es bien cascarrabia, que tú le quieras enseñar, y que tú no le puedas enseñar, y en el proceso, tú le estás dañando la carrera a Anuel, o sea, él tiene que, él tenía, que tomar una decisión, porque su carrera, se estaba yendo a pique, por las cosas de ella, yo siento, que ellos ya tenían problemas, eh, matrimoniales, y que esto, se acabó de fastidiar, con el problema de Fogón, ¿por qué? porque, el hombre estaba, tratando de hacer dinero, estaba viajando, estaba tratando de recuperar su, y con todo y eso, respetándola, porque él estaba haciendo, pues, eh, las maldades, él estaba entreteniendo las maldades que ella hacía, hacia Carol, que estaba perdiendo, eh, y yo estoy segura que, estoy casi segura que, que, es, es, sabe, que él tenía un pacto con Carol, y él no quería, quizás, pero, él, dejó que eso sucediera, yo lo que noto es, que las tiraderas de los artistas, es para ellos mismos, como, por ejemplo, cuando Anuel se dejó de Carol, ella, no sé por qué, ella se metió a tirarle a Carol, porque no tengo, ni idea, cuando, ni Anuel, Anuel no le estaba tirando a Carol, entonces, la gente se cansa, hubo tanta tiradera, y, como yo dije, las, las que son, fanáticas de Yailin, en vez de ayudarla, la estaban desayudando, porque, entonces, esto cae en la cabeza de ella, o sea, porque, son las fanáticas de ella, si tú, y entonces, no, yo no entendía, si estaban ayudándola, o la estaban desayudando, porque, yo decía, pero, es que esto lo que va a hacer, es que la va a desayudar, porque, la gente, no va a querer, eh, como te digo, no la van a querer seguir, porque, si tú haces un club, y tú haces un club, para hacerle maldad a otras personas, y tú no paras el club, y tú estás también incluida, y también tú, tienes conexiones con estas mujeres, para hacerle daño a una mujer, que no te hizo daño a ti, porque Carol no, no le hizo daño a Yailin, aquí, la que salió sufriendo, fue Carol G, no fue Yailin, Yailin estaba con él, yo decía, cuál es el propósito, de tanto ataque, a una mujer, y yo espero, como ella dice, si ves mi defecto, mejorame, pues, yo le estoy diciendo, y todas, si 100 personas te dicen a ti, de, de, de una, una, como tú le vas a hacer caso, a una sola persona, que te está diciendo a ti, ataca a esa mujer, tú tienes, ella tiene que auto, auto evaluarse, y ver quiénes son las amigas de ella, y quiénes no, porque, cuando a ti te dicen, ah, ataca a esta mujer, dile esto, para que cojan más fama, está bien, tú puedes coger fa, o sea, puede ser la más viral, porque le estás tirando a Carol, pero, no está siendo viral, de la manera correcta, que tú, ella quiere, que es la música, ella quiere ser reconocida, con la música, ahora mismo, es muy difícil, que ella, la dejen entrar a Puerto Rico, es en el mismo país de ella, en la misma isla, República Dominicana, y no la quieren, ¿por qué? Lo que la quieren, son las loquitas, ¿por qué? Entonces, cuando, cuando tú quieres echar para adelante, tú tienes que dejar esas loquitas al lado, y ir con personas, al lado tuyo, que te echen para adelante, no que te echen para atrás, si tú andas con loquitas, te van a categorizar como una loquita, si tú andas con, con gente que te echan para adelante, pues entonces ahí, este, ve, y eso ella lo va a ir aprendiendo, me imagino que con los cantazos, porque esto a lo mejor es un cantazo que ella ha recibido, y que yo espero que ella aprenda, y que las fanáticas de ella aprendan, que con los ataques, uno, con un ataque, uno no llega a nada, Karol G se cansó de los ataques, se cansó de que le dijeran esto, lo otro, que ella apretaba, que ella pa' aquí, pa' allá, que ella no, oh, que nadie la llamó, como ella fue un concierto, Karol G estaba callada, todo escribiendo, 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 música, ¿qué hizo Karol? Que lo hizo profesionalmente, y ella, Karol no le tiró a ella, le está tirando a Anuel, ella con quien está hablando es con Anuel, pero las chiviricas, rápido, o las chiviburris, como le digan, rápido, se ofenden, como si fueran con ellas la cosa, mire, la cosa no es con ella, Karol no tiene nada que ver con ella, Karol nunca la ha atacado directamente, al contrario, le dio un consejo, y le dijo, si me lo hizo a mí, te lo va a hacer a ti, eso no es un ataque, eso para mí es un consejo, mami, tú sabes, deja de estar tirando, porque a refinadas cuentas, te va a pasar a ti también, entonces la vergüenza la vas a pasar tú, ella con la apariencia, yo me imagino que las depresiones, la gente dice que ella no llora, que esto y que lo otro, mira, bullshit, bullshit, eso es mierda, que ella no llora delante de la gente, pero la cara no, tú sabes cuando la cara está hinchada por la embarazo, y sabes cuando los ojos están hinchados por llorar, y ella ha salido con los ojos hinchados de llorar, todas las mujeres lloran, el que no llora, es porque no tiene corazón, y por eso es que nosotras amamos a Karol G, porque ella no esconde el que ella sufrió por Anuel AA, la tiradera no es para ella, al sonido, ok, tú quieres hacer sonido con Karol, mira, pide perdón, ¿qué te cuesta tú decir? Mira, discúlpame, lo que tú dijiste fue verdad, es más, haz una canción, haz una canción y dir, yo hice mis errores, una canción diciendo los errores que tú hiciste, y que lo que Karol G dijo fue verdad, y que algo así, entiende, para que tú quizás tengas un poquito más de aceptación, porque a refinadas cuentas, nosotras los team bichotas, y Karol no es una persona que guarda rencor, y yo tampoco, en verdad, yo no le guardo, mira, tú sabes las cosas las que me han hecho a mí, que después ustedes van a saber mi historia, es que estoy, cuando yo tengo más suscriptores, por lo menos 10.000 suscriptores, entonces yo voy a empezar a decir la historia, que a mí me pasó, que yo la estoy escribiendo en un libro, la vida mía, para que ustedes vean, la clase de persona que yo soy, y que es triste, que hay problemas más serios en la vida, uno está enfermo, gente con cáncer, todo el mundo con dolores, el mundo se está cayendo en canto, la gente no se da cuenta, y le interesa más estos bochinches, allá Anuel le tiró por algo, y yo lo dije, yo lo dije en un video, yo dije, Anuel se va a dar cuenta, de lo que es, a dónde él se metió, ahora no, porque él parece que nunca había estado con una dominicana, pero, y no es dominicana, déjame arreglar eso, no es dominicana, hay muchas dominicanas, que son unas mujeres, que son fieles a sus maridos, yo conozco una muchacha, que ella se llama Sonia, sí, ella es de apariencia y todo, pero es una mujer buena, es una mujer que está en su casa, esperando a su esposo, que es fiel a su esposo, y hay mujeres muy buenas, en República Dominicana, muy buenas, y eso, te lo sé yo, que lo he visto, pero cuando tú estás, sabes, de donde salió Jailín, él escogió la muchacha equivocada, si él hubiera escogido, mira Jennifer Fungense, Jennifer Fungense es de República Dominicana, Jennifer Fungense fue fiel a Cosculluela, era una, sí, le gusta, y ella, ni le importaba tanto la apariencia, porque cuando estaba con, 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 ella se puso más bella, cuando se dejó de Cosculluela, ella estaba, haciendo, de esposa, ella estaba en su casa, atendiendo a los hijos, y ella era una, es, yo la considero una mujer, bastante buena, nadie cree lo que, lo que Cosculluela hizo, yo lo creo, porque yo soy de Puerto Rico, y yo sé como, como se bate el cobre en Puerto Rico, y hay gente que no lo creen, porque nosotros vivimos en Nueva York, que en Nueva York, pues no se puede hacer, lo que en Puerto Rico se puede hacer, o en las islas de nosotros, entiende, pero en esto, en estas islas, se pueden hacer muchas cosas, y la gente a veces no cree, ay, no, que eso es muy dramático, no, si, se puede, en Puerto Rico lo hacen, lo hacen, pero anyway, él le escribe a ella, el que da y nunca recibe, un día se cansa, recuérdalo bien, la razón no siempre tiene que ser la tuya, vive y aprende, y recuerde, que hay, que ser agradecidos con la suerte, y él le dice con la suerte, porque ella tuvo la suerte, ella ha tenido suerte en la vida, estar con Anuel AA, fue tener suerte, y es como él dice, ella no ha aprovechado, el que ella estuvo con Anuel, como yo dije, y aprovechar esa fama, y lo que siguió fue, hundiéndolo, cada vez que estaba con Yailin, él, todo se veía, era como, como, como si fuera una nube negra, que estaba encima de él, y todo lo que él hacía, le estaba dañando la carrera, y ella no fue agradecida, él trató, por todos los medios, de que la aceptaran, entonces, él tratando por acá, que la aceptaran, ella por acá, siendo sinvergüenzada, como tú crees, que, tú sabes, que las personas, te van a aceptar, y que tú, y tú le estás dañando, tú no te estás dando cuenta, que tú le estás dañando, la carrera a tu esposo, que tú le estás dañando, entonces, si él no tiene carrera, estoy segura, que después viene alguien, con más, y te vas a ir con ese, que tiene más, o sea, no es, ni tampoco tan pendango, eh, dice, el que cree que mucho tiene, y no, eh, ¿cómo fue? espérate, porque es que, me enoja, porque, ok, el que cree que mucho tiene, y no lo cuida, un día, lo pierde, y es así, tú puedes tener hoy, y mañana no tener, yo, en todo, el tiempo, que Anuel estuvo con Yailin, y ustedes me perdonan, no me importa, no me importa, el que diga que no, yo nunca vi, nada, de humildad, con Yailin, y ella puede tener 20 años, pero yo he visto muchachitas, de 20 años, con humildad, yo he visto, humilde, yo he visto, hay muchos cantantes, hoy en día, que tienen 18, 20 años, y son humildes, o sea, yo nunca vi, la humildad, de Yailin, la más viral, y de eso, es que yo me abaso, a la información, que yo doy, que la gente dice, no, que tú no dices nada bueno, pero es que no hay, nada bueno que decir, si hubiese algo bueno, que decir, yo lo digo, como ahora mismo, ella tiró una canción, no me importa, si tiene, autotune, la voz, pero ella está tratando, ahora, que ella va a aprender, a tratar, de echar, ahora, lo que ella estaba supuesta a hacer, cuando estaba con Anuel, ella lo va a tratar de hacer, ahora que está sola, ahora ella va a tratar, de echar para adelante, y de trabajar, y de echar para adelante, porque no va a tener, lo que ella tenía, cuando estaba con Anuel, solamente porque tú estás, con una persona con dinero, no significa, que tú te vas a recostar, para atrás, y encima de eso, tú le vas a, a dañar la carrera, a Anuel AA, Anuel AA, fue para atrás, así que él tuvo, que volver otra vez, y coger sonido, con Karol G, y estoy segura, que Karol G, no le importa, estoy segura, que Karol G, lo único que es, se le debe un respeto, a Fade, porque el mismo respeto, que él le dio, a Jailene, él debe de tener, el mismo respeto, hacia Fade, y si ustedes se fijan bien, Karol G, tiró las canciones, cuando ya, Anuel AA, estaba dejado, de Jailene, quizás ella no tiró, las canciones, y no las tiró, porque él estaba todavía, con Jailene, pero cuando él anunció, que no estaba con Jailene, entonces, ahí fue que ella, tiró las canciones, que ella fue, bastante respetuosa, la gente, está ciega, la gente, coge fanatismo, y se ciegan, yo me encanta, soy team bichota, pero no es que yo, soy una fanática, que me estoy, que soy ciega, yo los artistas, los veía de gratis, en Puerto Rico, se ven de gratis, tú los ves por ahí, en las placitas, tú ves, yo vi tantos artistas, Yolandita Monge, yo vi a Lisa M, yo vi el general, yo vi a Evie Queen, ellos todos andan, no es como Estados Unidos, que tú no los ves, en Puerto Rico, tú ves todos los artistas, y entonces, pues la gente, se pone fanático, y mientras se están matando acá, ellos están, en una piscina, y están lo más tranquilo, uno puede dar opiniones, uno puede, apoyar un artista, mi canal, yo apoyo a Karol G, y, pero, hablo de todos los artistas, de todos los demás, eh, no solamente, hablo de Karol, hablo, mi canal, yo hago lo que me da la gana, en mi canal, que hay gente, que me han atacado también, ah, pero yo creía que tú, era, no, yo hago lo que yo quiera, en mi canal, y el que no le guste, pues que chambé, este, yo corro mi canal, como yo quiero, yo no me voy a sentar, yo tengo mi estudio, si, yo tengo mi estudio, mi gente, miren, pero, que pasa, yo no me voy a, yo empecé, este canal, cuando yo estaba trabajando, cuando yo estaba, por ahí, moviéndome, y todo eso, y la gente le encantó, yo no me voy a sentar, aparentar, que yo soy rica, y que yo estoy, súper, 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 súper bien, eh, y que tengo, y voy a salir con bling bling, yo tengo, pero no me da la gana, o sea, yo soy una persona, bastante, humilde, eh, que yo no tengo que aparentar, nada, yo no tengo que sentarme, en mi estudio, y poner mi estudio, súper, súper bello, para, yo enseñarle a los otros comunicadores, o, a las demás personas, que yo tengo, no, eso no fue, yo hago, me gusta, yo estoy en mi casa, o si estoy haciendo algo, o voy por ahí en mi carro, pues yo, mi canal, es así, el que, mis fanáticas, mis fanaticadas, y la gente que, que yo le caigo bien, le encanta, no dan complaint, yo por una persona, no puedo, ni voy a, a cambiar, la manera que yo hago mi canal, este, pero, anyway, mi opinión es esa, cambiando el tema, como los locos, mi opinión es esa, este, yo soy así, a veces repito, a veces no, depende de mi estado mental, porque a veces, a mí me da, como se dice, brain fog, y el que sabe de esta enfermedad, pues entiende, pero como quiera, con todo y el brain fog, y, y con todo y que yo, estoy enferma, trato de, de venir con mis opiniones, para ustedes, los amo, los que están conmigo, y se han quedado conmigo, yo los amo, con todo mi corazón, nunca me voy a olvidar de ellos, eh, como Rezel Dezel, tú sabes, ahora, eh, eh, Araceli, siempre está en mi canal, y, y hay también, las que, eh, están, o sea, me atacan, pero siempre están en mi canal, también les voy a agradecer, se los agradezco, porque, pues, es, eh, quiere decir que le interesa lo que yo digo, y, este, y yo, lo que quiero es que, la gente abra la cabeza, y se deje de ese fanatismo tan grande que hay, de atacar, ahí me hicieron un comentario, y me dijeron, que bueno, que, Maluma, para que dejaran el bullying, eso, yo tengo otra opinión de eso, el bullying, quien lo hace, son las fanaticadas, no es, los artistas, no están, haciendo bullying, ellos están haciendo marketing, marketing, el marketing, yo siento que fue una falta de respeto, de Maluma, de venir a decir algo, que le correspondía, a Carol decirlo, o a Faith, no a él, como quiera, a refinadas cuentas, él no dio seguridad, porque él dijo, yo creo que sí, él no dio, no dijo, sí, ellos están juntos, él dijo, yo creo que sí, so, este, como quiera, él no dio, él no afirmó, si estaban, así que, pero, como quiera, es un presentado, porque eso le correspondía, a ellos, decir eso, no le corresponde, a ellos, y los bullying, quien lo tiene que parar, es las fanáticas, locas, que se ponen, a hacer bullying, no es los artistas, ellos están haciendo, un marketing, y tratando, de hacer su trabajo, la gente, como, la gente que no trabaja, le gusta, quitarle el trabajo, a los demás, no hacen nada, no trabajan, ok, hay algunas, que hasta viven del gobierno, y no es, nada, vivir del gobierno, pero no te sientes, a dañarle el trabajo, a los demás, porque los demás, trabajan, de la manera, son personas trabajadoras, que han luchado, y que esto no es fácil, estar en la música urbana, para ninguno, o sea, ni para Anuel, Anuel también, como dije, se ha fastidiado, para estar, y llegar a donde llegó, y con la ayuda, de los colegas, porque si no, él no hubiera llegado, ni de aquí a la esquina, con la ayuda, de sus colegas, que hoy en día, pues él tiene problemas, con ellos, y mis opiniones, es que, eh, nadie es perfecto, Anuel no es perfecto, tampoco, Anuel ha cometido, muchas faltas, y entonces, por cualquier cosita, ya se quiere hacer enemigo, de la gente, o de los colegas, que lo ayudaron, en vez de sentarse, y hablar, del problema, yo creo, que es mejor así, a que poner, a ponerse, a, a de enemigo, y con tiraera, y que se yo, eh, y era cuando, y yo noto, que cuando él, fuma, o se mete lo que sea, esa es mi opinión, se pone loco, hablar, lo que tiene que hablar, y lo que no tiene que hablar, pero anyway, este, esa es mi opinión, si ustedes creen, que yo estoy mal, en mi opinión, como quiera, pueden dejar el comentario, como quiera, no me importa, no me importa, pero, ya ustedes vieron, el grupo de mujeres, que en vez de Jailín, parar eso, porque la bichota, lo ha tratado de parar, porque ella misma, ella lo ha dicho, ella ha dicho, en algunos sitios, una vez dijo, que ella, que Jailín era bichota, igual que ella, ella lo dijo, en un comentario, que dejaran, el bullying, yo lo voy a buscar, a ver si lo encuentro, pero el que no, mándamelo, para que se me haga más fácil, porque a veces, no tengo el tiempo, y a veces estoy enferma, este, y, y me duele el cuerpo, para yo estar sentada, enfrente de una computadora, por eso, es que yo hago, mis videos, como yo los hago, yo no puedo estar sentada, todo el día, en una computadora, o, se toma bastante tiempo, estar al frente, de una computadora, y la gente, no quiere entender, por eso, la gente me dice, no, que, que tú no te estás, en un lado, sí, porque cuando me siento, siento más, y por eso, a veces, cuando voy en el carro, pues hago mis comentarios, y mis opiniones, este, pero anyway, lo que yo digo es, búsquenme eso, para que ustedes vean, que sí, Karol G dijo, que pararan eso, que ella era bichota también, pero la gente, esas cosas, se le olvidan, pero quien siguió, y siguió, y siguió, fueron, las fanáticas, de la chivirica, y la chivirica, mandaba, también, a su hermana, y mandaba a medio mundo, atacar, porque la hermana, también, quedó como una idiota, cuando, a mí me, me cae bien, mamiquín, pero quedó como una idiota, cuando se metió, en el problema, de Anuel AA, con la, con Astri, que eso es algo, que no, ella no debe de meterse, pero, yo sabía, me lo, me lo huelía, que eso fue mandado, para que Yailin, no se viera mal, y fue mandado, por Yailin, eso es lo que yo, quiero decir, entiende, la gente, no es pendejo, la gente sabe, que cuando pasa, algo así, eso es, porque lo mandó, lo mandó, Yailin, tú entiendes, porque esa es la hermana, y lo mandó ella, eh, yo quiero, el que esté de acuerdo, con mi opinión, y yo voy a seguir, con mis opiniones, y no me importa, 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 y chúpate esa, lo que te mondo, la otra, y disparen, disparen, pónganme ahí, en el comentario, que ustedes creen, que ustedes creen, contesté, bastante de las preguntas, de la gente, que me tira esto, y me tira lo otro, pues ahí tiene la contestación, de muchos de las, de los comentarios, que me tiran, ok, 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 así que, escándalo, total,